Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de esta FORM Camper que hace de la exclusiva camioneta eléctrica Tesla Cybertruck un motorhome plegable y bueno, si es una de aquellas personas que les fascinó el Cyberland, se espera conocer esta propuesta que permite llevar atrás una mini casa extraíble apta para cualquier camioneta pick up y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, aunque ni siquiera la Tesla Cybertruck salió todavía al mercado no fueron pocas las compañías que inventaron soluciones para expandir las posibilidades de esta futura camioneta pick up 100% eléctrica venida de un futuro alternativo de Tesla fue el caso de Cyberland, que es una interesante solución que como en otros casos similares instalaba una especie de módulo en la parte posterior de esta Tesla para convertirla en una autocaravana, de hecho la idea ya pareció gustar tanto que su responsable acumularon ya millones de reservas bueno, no obstante, se acaba de encontrar una alternativa de lo más interesante para aquellos que busquen sacar mucho más partidos a su futura casa rodante o caravana, autocaravana o camper, como quieran decirle su nombre es F.O.R.M. Camper y realmente es una especie de motorhome plegable y extraíble que se va a poder guardar en la parte posterior de la Cybertruck pero que cuando se abra tendrá 6,5 metros cuadrados de hogar que poseen una zona para dormir con una cama plegable aparte posee otro sofá, también posee un inodoro portátil, un plato de ducha, una pequeña cocina y una gran cantidad de armarios para almacenar cada tipo de objetos bueno, para alimentar todos los aparatos de su sección interior existe un sistema de paneles solares de 40W montado en el techo que también se va a poder servir para cargar la propia Cybertruck todo ello se puede ver forma junto a los otros dos, todo el 12 lateral es una especie de gran tienda de campaña que puede funcionar de manera completamente independiente a la Cybertruck hasta el punto que se puede desacoplar por completo del mismo y al momento de ponerse en marcha se va a transformar en una compacta caja negra que va a alargar ligeramente a la pick-up bueno, FORM está aceptando ya pedidos para esta especie de mini motorhome compatible no solamente con la Cybertruck sino que también con otras camionetas pick-up y que va a formar parte inicialmente de una producción que solamente tendrá 500 ejemplares que tendrá como precio partida 69.500 dólares algo así como 67 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao